... soldados que están presos por nosotros y están siendo maltratados Tu huevo coño abre los ojos que aúna la solución para el COVID No se le da una vacuna, no te duelen los ancianos Haciendo par en la luna, los que aquí te protegieron Y cuidaron el cucuna, tu minga sin confitura El que hace medicamento cuando el pueblo va a inmersar Y expresar su de contento, en el limba y en la pinga La pinga por ahí pa' dentro, para toda policía, para el gobierno y fundamento Y parlamento al final, me fui Yo no sé hacer esto en vivo, no sé si ustedes me entienden No tengo carima, no tengo nada, no me han dejado cantar Pero estoy con buenos hermanos, como Alexander Hay gente que quiere un cambio Aquí hay gente que quiere un cambio Aquí hay gente que quiere un cambio Señores, el Guayamo, el Guayamo representando Obey, y nos fuimos con la bomba al final de Como dice, 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 como dice Bueno amigos, en este momento tenemos un audio Que nos invita a seguir gritando A seguir clamando por la libertad de Cuba Patria y vida Todo el mundo sabe quién es Anamelis Ramos Y hoy la tenemos aquí en un audio con nosotros Que queremos compartir Una joven que ha entregado su vida también por la libertad de Cuba Una joven que sigue día a día Clamando por esa libertad que todos necesitamos en la tierra de Cuba Buenos días hermanos, buenas tardes Esteban y Michael son un símbolo y no es por gusto Ellos están en la calle, en los barrios Haciendo lo que deberían hacer las instituciones del Estado Que es servir al pueblo Es por eso es que molestan tanto Si lo que está penalizando el gobierno Es justamente el apoyo popular Es de todos esos sentimientos Y todas esas emociones y fuerzas Que han generado estas personas en nosotros Es por eso es que no podemos dejarlos solos Ni a ellos, ni a todos los presos políticos Ni a todas las personas que están siendo hostigadas hoy Tenemos que continuar Tenemos que ser fuertes Sacar de nuestra espiritualidad De nuestra inteligencia Y a todas las maneras para... Exigiendo la liberación de Esteban Rodríguez Michael Castillo Pérez Y todos los presos políticos que tenemos injustamente Condenados en prisiones cubanas A los cubanos del auxilio Les agradezco Infinitamente todo lo que están haciendo Pero como ciudadana cubana Como activista de los derechos humanos Una vez más lo digo Para los cubanos dentro de Cuba La libertad de nosotros los cubanos No está en la casa de nuestro plan No se encuentra detrás de una computadora O sentado en tu casa La libertad de Cuba está en las manos De todos los 11 millones de cubanos Que estamos en una cárcel Rodeada de agua Aquí Vuelvo y repito La diferencia entre la prisión De Esteban Rodríguez Y Michael Castillo Pérez Con los 11 millones de cubanos No es nada diferente Lo único que nos diferencia Es que ellos están tras una reja Y nosotros estamos En una prisión grande Inmensa Rodeada de mal Hoy por hoy Les agradezco todo lo que están haciendo Tengo fe en que Mi esposo se va a recuperar del COVID De que cada grupo de ellos Van a estar puestos en libertad Condenados Millones de gracias Millones de bendiciones Y es patria y vida Es abajo la dictadura